Nos retiramos ya entonces de playa Cicatela, ya pudimos constatar que las playas están debidamente cerradas debido a la contingencia del COVID que todos sabemos. Y sí, las playas están cerradas, no hay personas ni nadando ni nada y los negocios por lo mismo, igual cerrados. Entonces, nos vamos a retirar en este momento, le echamos un último vistazo a la playa, en donde vemos que prácticamente no hay nadie, salvo dos que tres personitas que pudieran de repente nada más caminar a la orilla, pero todo está cerrado. Entonces, nos retiramos en este día domingo y un día más de la contingencia, un día más de la cuarentena y un día más con la playa Cicatela cerrada, cerrada todo turista, toda persona. Saludos, nos estamos viendo en un próximo video.